Muy buenas a todos, hijos del nexo sangre y gloria, nos aguardan, y hoy nos encontramos en un enfrentamiento bastante suculento, papá. Un enfrentamiento entre Titanes Black, que podemos ver en la parte azul acá, a ver, acercamos un poquito el mapa, activamos esto y el mapilla, y bueno, aquí está jugando Shakira con Fenix, el Imperius Alpha Rack, Pumich a la Feliz, Chiku, se mueve mucho el tipo Chikura, papapá, con Murky, Genaxe 69 con Keltas, mientras tanto por la parte derecha tenemos a Xavier con Mei, esta creo que es la Chromie, no, 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 ¿qué es esta cosita de acá? Oh, es Irelia con Danix, Benich con nuestro amigo Stukov, Silvanas con RGNRN91 y BJ Beach con el... ¿dónde está? ¿dónde está? Ya la perdí, ya la perdí la pista. Ah, no, no, este es el Stukov. Bueno gente, vamos a ver cómo se enfrentan, ahora están jugando en, esta es la primera partida de 2 de 3, o mejor de 3, mejor dicho. Y pues nada, la primera tex en el medio, no pasa nada, todo tranquilo, van 5 del equipo rojo a buscar la pelea inmediata, cosa que, bueno, no les funcionó porque no, no, no pasa nada, no pasa nada. Mientras tanto el Murky aprovechó para sacar un poco de experiencia en la parte de top, por lo visto no dañó las torres, así que no, no sé de qué le haya servido demasiado. Mientras tanto por la parte de Bowen intentan un gankeo, lo que es Kringris y Silvanas, no sé si lo logren. Y viene todo el equipo azul a reforzar esas Silvanas y empalaba bien el Imperius y ya se moría ahí las Silvanas. Pero parece que va a salir el tío por la culata por el equipo de Titanis Black y acaba de caer su Imperius. Ah, una kill a cero. En la experiencia también ya van ganando por un nivel, pero bueno, no es por mucho. Los primeros niveles no se van a notar demasiado la diferencia de experiencia por el momento. Y nada, ambos equipos van a disputar la zona de bot, ya que en este mapa es importantísimo capturar lo que son los mercenarios. Justamente lo decíamos ahora y el equipo, bueno, de Jol y sus amigos lo va haciendo, lo va realizando. De igual manera el Titanis Black también no pierde el tiempo y va sacando lo que es su primer campamento de mercenarios para que presione un poquito la línea bot. Mientras tanto, es usual que en este tipo de mapa, hay un solo jugador que se dedique a cubrir las dos líneas. En este caso para Titanis Black es Murky y para... ¡Hijas de nos perdimos una kill aquí abajo! ¡Nos perdimos una kill aquí abajo, gente! Acaban de matar al Heller del equipo de Titanis Black. Ojo, ojito que ya van dos kills a cero y aunque no es mucho la experiencia, ya es un talento extra que ya tiene el equipo de Jol y sus amigos. Ojo, entra a Mei hasta el fondo, come daño de Thor innecesariamente. Ahora, bueno, más bien Keltas no le metió el combo. No sé si por mana o por seres, pero... Bueno, no recibieron... No logró hacer el daño que pudo haber hecho, tal vez. Vale, logran impactar contra... Contra las estructuras del equipo azul, los primeros mercenarios. Mientras tanto, los mercenarios del equipo... Al azul no... No, no hicieron nada, no hicieron nada. No lograron ni siquiera llegar. Aquí intenta rotar un poquito el equipo de Titanis Black con ese Imperius. Keltas. Y no, yo pienso que si corrieron un poquito más. Más, casi, 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 casi una empalada de parte de ese Imperius. Por la parte de bots siguen presionando a tres jugadores. Tres jugadores, lo cual es muy buena idea teniendo en cuenta que tienes a un héroe como Silvanas que puede inutilizar estructuras. Así que... Es bastante bueno, bastante bueno ayudar a presionar con esas Silvanitas. Empalazo por aquí a la Mei, al tanque, cosa que no es muy efectivo, pero... Bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Simplemente aquí se están midiendo, aquí se están midiendo. Mientras tanto, en la parte de top ya salieron dos primeros santuarios, los primeros altares. Y vale, Murky y Grel toman cada uno respectivo a su equipo. Y en la parte de bots se van a disputar, lo cual yo creo que lo van a dejar para el equipo rojo. Lo van a dejar para Holly. Efectivamente, lo acaban de dejar para Holly. Vale, dos objetivos para Holly y sus amigos, uno para Titanis Black. Vale, por la parte de top y mito vamos a ver mucha acción. Más que todo es el pucheo. El pucheo que va a realizar aquí Churucuru Paraparra y no sé qué cosa más. El trabalenguas de nombre y Danix, nada más. Toda la acción se va a concentrar por esta parte de aquí, de bot, literalmente. Toda la pinche acción va a estar por acá. Tal vez Kaltas aquí un poquito ayude, Yanaxe, pero no sé hasta qué punto. No sé hasta qué punto. Venga Silvanas aquí a intentar hacer un poco de daño. No sé si es buena y debe entrar sola. No sé si es buena y debe entrar sola. Y mira lo que le va a... No, no, no. Malísimo, malísimo. Malísima la entrada de esas Silvanas. Entrar sola sin tu tanque. O bueno, tal vez no coordinaron bien en alguna situación. Y acabó llevándose la kill, eh. Acabó llevándose la kill Titanis Black. Ahora intenta robar el campamento. Tienen un héroe de ventaja, por así decirlo. Y venga, se animan, se animan a hacerlo. Van a robar el campi del equipo de Holly y sus amigos. Intenta venir a recuperar. Ya revivió lo que es a Silvanas. No sé si llegue a la batalla. Están cuatro acá. Se vino el solo lane. Y van a terminar todo. Al Geller y al... Al Geller y al Kael'ta. No mejor hacer. No mejor. Acaba de matar a... Al Geller y al mago. Y ahora, bueno, bueno, bueno. Un poquito de venganza también por parte de Titanis Black. Que se cargan a Kringris. Pero la batalla no termina, eh. Ojito, la batalla no termina. Justo sale el campamento objetivo. Y no lograron robar. No lograron su cometido. Los de Titanis Black. Y bueno, perdieron dos héroes a cambio de uno. Y de paso el campamento. No podría haberle sido peor. Y... Ah, no. Como que no les puede ir. Obviamente les fue peor. Porque justo ahora salió lo que es el objetivo. Y tienen la presión bastante fuerte nomás. Por la parte de boss. Murky está haciendo experiencia por la parte de medio. Pero no sé si lo vayan a pelear este santuario nuevamente. Simplemente se van ahí a sacar experiencia. Sacar experiencia. Nivel 10 ya las cosas se van a definir de una forma más... De una forma más fuerte. En este momento se pone a sacar su campamento. Titanis Black. Mientras tanto por la parte de todo. Murky sacó el campamento también. Para hacer un poco la presión. Y este Irel. Pero nada. Vamos a enfocarnos en esta zona. Que se vienen los cuatro. Posiblemente. No, no creo que maten al tanque. Está un poco difícil. Pero... ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Pero decíles lo que pueden y lo pueden hacer. Y acaban de matarlo a Mei. Acaban de matar al tanque de Holices, amigos. Pues nada. Tienen que acompañar a estos mercenarios. A que puedan meter daño. Porque si no. No serviría de mucho tampoco el campamento. La clave del campamento. Es que llegue la estructura. Y que destruya. No dejarlo ahí pusheando solito. Venga. Muy bien. El equipo de Titanis Black. El primero en alcanzar el talento heroico. No le falta mucho para alcanzarlo también. A Holices, amigos. Y justamente en este momento lo alcanzan. Así que vamos a ver. Cómo se desempeña. Ahora sí. Ahora sí las Tefes van a estar brutalísimas. Brutalísimas. Porque es. Literalmente a ganar o a perder. Mía, mía. Se dieron cuenta aquí del baiteo que querían hacerles. Ojito, ojito, ojito. Ojito. Y esa ulti. Para matarlo. Acaban de llevarse Lirel. Buena combinación por parte. Buena comunicación, eh. De parte. Otra kill. Acaban de llevarse Stuccoe. También buena comunicación. De parte del equipo de Titanis Black. Que con ese Murky. Coordinaron bastante bien la kill. La pobre Lirel. Y se lleva dos kills, eh. Se lleva dos kills. Las cosas están dando vueltas. Ya van cinco a cuatro las kills. Y empezó perdiendo lo que es Titanis Black. Y ya recuperaron lo que es experiencia. Y de paso también el número de kills. Pues nada. Van a salir los dos santuarios. Para capturarlos. Los altars. Los diferentes altars. Ya se capturaron por la parte de bot Shakira. Y en la parte de Mito. No, en el santuario de medio, por así decirlo. Ya se están peleando. Aquí lo van a matar a Silvanas. Por qué la ulti de las desperdicias de Papolinsa. Venga, venga. Le meto una buena ulti aquí. Por parte de Kael, que esa Silvanas lo deja en la miércoles a la pobre. Tiene que escapar. No tiene más de otra. Espera a que se cure. Puede ensartar de parte de Imperium. La ult. Mucha acción, gente. Mucha acción. Doble kill para el parte del Equipo Titanes Black. Triple kill. Se va a llevar la cuádruple. Posiblemente la cuádruple. Cuádruple kill. Equipo eliminado. Equipo eliminado. Adiós, Cole y sus amigos. Que la puerta te acompañe. Héroe de la tormenta para todo el Equipo Azul. Papá, Titanes Black. Los reventaron en esa TF. Se llevaron los dos objetivos. Y ya empataron en vida, por así decirlo. En puntos de vida de sus núcleos. Cada uno está con 28 puntos de vida. Como lo pueden observar en la parte superior. Y pues nada, eh. Está buena la partida. La dio vuelta. Le está dando vuelta a Titanes Black. Le está dando vuelta a Titanes Black. Venga, van a cargarse la parte de bot. Que es muy importante en este mapa. Tener dominio de esta línea. Más que todo porque si consigue sacar los campamentos. Y lograr que lleguen hasta esta zona de acá. Pues son daños directos al núcleo. Que podrían darte la victoria. O una ventaja por lo menos para... En el late game. Vale. Mientras tanto de la parte de top. Justito llegamos para el combo bombo. Que hace el Murky con Fenix. Lo revientan. Es decir, él por segunda vez prueba el rayo. Todo el rayazo del Fenix. Y nada. Aquí el Murky se va a encargar de meter todas las líneas top. Mientras tanto por la de bot. Logra recuperar lo que es su fortaleza. El equipo de Holly y sus amigos. De Binotratec. Intentan hacer focus a Kael'tas. No puede. Muy bien por ese imperio zoneando. Para que no... No va a ganar. Y se lo revienta a plan de espadados. A la pobre Sibala de esas Silvanas. Dios mío. Esas Silvanas no va a poder caminar en buen tiempo. Adiós, May. Adiós, Silvanas. Que la fuerza los acompaña. Y nada. Eliminadísimos. Y a ver si logran llegar. No. No logran llegar. Pero si se van a tomar. Bueno. Van a recapturar de nuevo. La parte de bot. La fortaleza de parte de bot. Del equipo de Holly y sus amigos. Ojito. El ángel de la resurrección. Solo después de ver cuando estás muerto. Pues nada. Pues nada, gente. Pues nada. ¿Qué les puedo decir? Dio vuelta. Literalmente estando vuelta. Titanes Black. Venga. Objetivo. Ambos equipos con 28. Ojo. Que... La toma de este... Objetivo son 5. Puntos directos. Al núcleo del enemigo. Venga. Bien tirados. Los 5 puntacos. El equipo rojo intenta recapturar esta línea de bot. Dios mío. No. No los van a dejar. Ahora sí va a estar jodido la cosa. Porque... No creo que los dejen así. Simplemente... Agarrar. Venga. Se viene una TF. Intentan. Se va a acordar. Buen. Buen ensartada ahí. De parte de ese imperio. Los dejan la miércoles. Ya. Ya murió. Silvanas. Dios. Silvanitas. Salis. Asesinadísimo. Muy bueno. Ese Keltas juega muy bien. Juega muy 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 bien el Keltas. Y hay que estar pensando en el MVP de la partida. Porque ojito. Se viene otro combo bombo. Otro combo bombo. Y Tirel. Adiós. Tirel. Dios mío. Usted no aprende. ¿Verdad? Usted no aprende. Otro ensartada. No. Mamma mía. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Tres héroes muertos. De Holly y sus amigos. Y esta partida ya se está inclinando a favor de Titanes Black. Ya tiene casi total dominio del mapa. Murky consiguió la línea de top. La línea de bot también ya está conseguida. Están sacando los campamentos. Y si estos tres esvidos, como les dije, llegan hasta esta zona de aquí. Esta pequeña franja roja. Esta línea roja. Pues son tres puntos directos de daño a la vida del núcleo enemigo. Mientras tanto, Murky y Fenix intentaron presionar un poquito en el medio. Gringris intenta aligerar esta presión de top. Destruyendo... Lo bueno es que tiene buen daño. Tiene buen daño. Ojito, pero yo no me copiaría. Ya me da miedo ese Murky ahí. El combo boom que pueden sacar. Que les fue bastante bien. Mataron tres veces a Irel. Con ese combazo. Y Irel no es un héroe tampoco que sea tan fácil de matar. Venga, aquí lograron recuperar la parte de top. Posiblemente la parte de boda. Y mandan señalizaciones para poder conseguirlo. Uy, falló ese Gianax. Y también falló la ulti Savior. No puedo creerlo. Esa Silvana está muerta. Esa Silvana se acaba de salvar por poco. Pero bueno, tiene que caer alguien aquí. Cayó efectivamente la mei. Ah, mei acaba de morir. Y de paso perdieron la fuertez de vago. Pero igual. Una kill es una kill. Experiencia gratis. La parte de top ya lo está tomando Irel. También lo va a tomar aquí el Murky Saurio. Y en la parte de boda también lo tomó Fenix. Tomó Shakira. Pues nada, el mapa, el control de mapa lo tiene bastante bien dominado. Lo que es el ojito. Ojito, el combo bombo, el combo bombo. Adiós. Adiós, esto es todo muy bien por ese Murky. Y ese Fenix que coordina bastante bien las ultis. Y no, no, o sea. Irel acaba de morir, resucitar y seguro va a volver a morir. Va a volver a morir la pobre. Adiós, Irel. Adiós, Irel. El Kringris tampoco no le dio mucho futuro. Le meten la bomba ahí. Y nada, o sea. O sea, le meten ya daño de gratis al pobre. Ya. Ya, ya, ya lo pegan por gusto nada más al pobre de Kringris. Aquí será que se lo llevan una kill a Keltas. Ojito, ojito. Ya buena, buena, buena kill. Aquí no sé si se pueden llevar. Esa Silvanas queda atrapada en el muro. Lo dejaron duro contra el muro. Pobre Silvanas, ya murió. Ya murió, Silvanica. Adiós, Silvanas. Que la fuerza te acompañe. Y nos vemos hasta la próxima. Ah, buena, saltaba por parte de ese imperio. O sea, la Mei que lo mata. No puedo creer. Aquí no perdona ni al tanque. No perdona ni al tanque, literalmente. Los eliminan a todos. Pues nada, estamos... Están 24 a 13 en los puntos de vida de los diferentes nexos. Y este ya está bastante difícil. El equipo de Titanius Black ya tiene el talento nivel 20. Mientras que Holly y sus amigos apenas el talento de nivel 16. Si es que no estoy mal, a ver... Efectivamente el talento de nivel 16. Y nada, tienen que intentar conseguir experiencia lo más rápido que puedan. Porque si no estoy, está perdidísimo. Si no lo logran, está perdidísimo. Mientras tanto, el equipo de Titanius Black yo pienso que van a intentar presionar. Tienen la ventaja del talento... De la mejora del talento heroico. Así que... Nada, es obvio que va a haber una TF en esta zona. No los van a dejar tomar. Y lo bueno de Murky es que renace rápido. Así que si lo matan, igual pueden seguir veniendo a molestar. Ah, Dios. Ese iré, no creo que aguante. No creo que aguante. Le iré, la dios. Cuidado. Se fue a meter a la boca del lobo. Se fue a meter a la boca del lobo. Ese Murky... No, al Murky ya le suda. Te entra como el tanque ahí. Te entra, te tira las babas y... Y... ¡Dalo! ¡Oh, Dios mío, ya! ¡Ah, la pobre! Pobre de Silvana. Se acaba de morir. Pobre de Mei. Tremenda ulti. Mira, se meten hasta el fondo. Creo que le lanzó un bailecito y todo. Y aquí, Kringles también. Pues nada, esto ya es GG. Un punto de vida para el núcleo enemigo. Sacan bof, que son cuatro puntos directos. Estas cuatro calabazongas que ven por acá. Son cuatro puntos directos que van a caer al núcleo. Y como ustedes sabrán, cuatro menos uno es menos tres. Y como no puede haber un menos tres en Giros of the Stone, es automáticamente un GG, papá. Un GG. A ver si llevan esta última kill del Stukov. Y nada. GG. Primera partida. Victoria de Titanes Black, señores y señores. En 14.29 minutos. Vamos a poner pausa por acá. Y pues nada, a ver... El MVP de la partida yo creo que fue... Bueno, no puedo decir solamente un MVP, eh. No, yo creo que fue el Imperius. El Imperius. El Imperius para mí fue el MVP de la partida. Chequemos sus estadísticas. Bueno, para mí Imperius fue el MVP de la partida. Supo cuándo entrar. Me mató con sus multis. O sea, coordinó bastante bien para un equipo que no contaba con un tanque. Porque no tiene tanque el equipo de Titanes Black. En fin, gente. Pasemos a la segunda partida. Bueno, 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 gente. Nos encontramos en la segunda partida. Recordemos que si esta partida la pierde el equipo de Holly, ya fue. Finito. Y gana... Pasaría Titanes Black. Mejor dicho, ganaría los puntos Titanes Black. Así que, venga. Nos encontramos en el Condado del Dragón por la parte del lado izquierdo. Ojito que hay problemas con Xavier. Vamos a ocultar este de acá. Acá arriba. Listo. Que nadie lo vea. Habilitamos la pantallita y el mapa como debe ser. Y nada. Tenemos a Genaxe con Silvana. Samuro con Chukutrobrorra. ¿No es que cosa? El Imperius se despide nuevamente con Alfarack. Pumich con el Karasim. El Karachi Shakira va con el Abature. Abaturazo. Mientras tanto, por el equipo de Holy Nations. RG Hernán con Diablini. El Diablini y Calzoncini. Uy, ojito, ojito. Por acá, no. Xavier se va con Kaelters. Creo que está repitiendo Kaelters también. Rambaldi con Tychus. JB... BJ Beach. Con nuevamente el Stuko. Y por la parte de esta vez el solo lane se fue Kodra. Que quedó, ojo. Acá le va a molestar un poquito. Pero no va a pasar nada. Hijas de perdón. Problemas. Problemillas, problemillas. Nada. Kodra se va con la Sonja. Ya venga la primera kill por parte del equipo de Holy Nations. Y acaban de llevar a Sylvanica. Pero ojo, no hay que confiarse en estas primeras kills. Porque ya vimos lo que pasó en la partida anterior. La partida anterior la estaban dominando en el principio lo que es el equipo de Holy y sus amigos. Y terminó ganando la Titanes Black. Así que, ojito. La parte de top en este tipo de mapas. Si es que no estoy mal. Mayormente los equipos se centran en rotar lo que son la línea de Midi y Bot. Obviamente los cuatro jugadores van a ir rotando. Ganando la experiencia respectiva de cada línea. Y sacando los campamentos. Ya que entre los cuatro lo pueden realizar más rápido. Y justamente en este momento se pone a hacer el Heller. Bueno, Stukov. Bueno, aquí se quedó AFK creo. El Tichus. No, nada. Se ponen aquí los dos DPs. Los dos DPs que digo. El Tichus y Stukov. Mientras tanto en el otro equipo. También se pone a hacer su campamentico. Lo más rápido posible. Y Sonja. Sonja se va a hacer la encargada de cuidar las líneas. La Wargeor. Para que vean cómo se juegan más o menos las diferentes composiciones. Los equipos profesionales. Bueno, tienen una manera de jugarlo. Que un poquito hay que aprenderlo bastante bien. Especialmente en la distribución de los héroes. Como pueden observar. Venga. Vamos. Se activaron lo que son los santuarios. El santuario de la sol. Y el santuario de la luna. Para capturar ese hermosísimo, hermosísimo caballero dragón. Y ambos equipos ya empiezan a disputarlo. En la parte de bot. Ya se están ahí midiéndolos la fuerza. Están cuatro por parte del equipo de Holly. Y tres de Titanis Black. A ver qué tal. Ya lo tienen controlado. El santuario de la luna. Mientras que tienen la ventaja esta vez de que. Bueno. Son mayoría. Entre comillas. Pero bueno. Enzartada de parte de ese. Es Imperius. No falla papá. Es Imperius. Es el MVP de la partida anterior. Vamos a ver si la repite acá también. Lo agarras de fumbis. Y se salva con poquito de vida ese Karasim. Ese Karasim. Ya tienen los dos santuarios controlados. Holly y sus amigos. En la parte superior. Le va a ganar. No. No. Creo que le gane un Samuro con. Con Abatur. Difícil. Difícil ganar un Samuro con Abatur. Pues nada. ¿En qué consiste esto? Tienes que capturar. Para los que no conozcan. Tienes que capturar el Santuario del Sol. Y el Santuario de la Luna. Para que así tengas la posibilidad de tener. O canalizar el poder del Caballero Dragón. Y por aquí se acaba de meter ese diablo. Dios mío. ¿Qué ha pasado? Ahí nos perdimos una jugada tremenda papá. Nos lo perdimos señores y señores. Y nada. Acaban de llevarse una kill para cada equipo. En el momento. Minuto 3. Ambos equipos ya están. Bueno. Un equipo con un poquito más de experiencia. Lo que es el. Holly y sus amigos. Pero no es muy significativa. O decisiva. Venga. Aquí le meto una buena. Una buena. Un buen ventico. Y me entra también por ahí. La parte interior. Ese Imperius. Que no sé si sea buena. Y me entra contra un Tychus. Pero aún así se animan. Aún así se animan. Y eso que. Y eso que les va a salir rentable. Y les sale rentable. Acaban de matar a la Tychus. Hablando del Tychus. Pues nada. Es interesante la composición del equipo de Titanium Black. Porque no juega con tanque. La anterior partida tampoco jugó con un tanque. Y esta partida tampoco lo hace. Y aún así tiene. Logra tener la presión que necesita. O por lo menos lo suficiente. Para poder hacer las kills y tomar el objetivo. Como acaba de hacerlo Artita. El. Samurete. El Samurete Peterete. Pues nada gente. El. El Caballero Dragón va por la parte de top. Intentando limpiar lo más rápido que puede. Mientras tanto el equipo de. El resto del equipo de. Titanium Black. Intentan presionar por la parte de medio. Tiene unas Silvanas. Un héroe que puede. Como dijimos en la anterior partida. Inutilizar edificios. Así que nada. Aquí yo creo que tiene hasta cierto punto. Una buena ventaja para la presión. Vale. Y van a seguir utilizando edificios. Estructuras. Unidades. Y todo lo que haya a su paso. Se cargando. No sé que acabo de hacer. Pero lo hizo muy bien. Venga. Aquí se va a morir. Imperius. No creo que sobrevive el Imperius. No. Estaba difícil. Muy buena aquí. Por parte del equipo de Holy Nations. Holy Nation. Holy Nation. Ah no. Holy Nation. Que digo. Holy sus amigos. Mientras tanto. El dragón. Acaba de hacer estragos. Por la parte de. Por la parte de. Los dejaron sin fuente. Sin torres. Sin puerta. Y en la parte de top. También está sin fuente. El equipo. Hay que recordar. Que la fuente. Es importantísima. En el Heroes of the Storm. Ya que te da. Ya que al no existir. Ítems como pociones. Y ese tipo de situaciones. A menos que seas un Deckard. Obviamente. La fuente te puede ayudar mucho. A aguantar en la batalla. A continuar. A ayudar. Literalmente es bastante. Bastante bueno. Venga por aquí. Intenta robar el equipo rojo. El campamento. Y parece que les va a salir rentable. Parece que les va a salir rentable. A Dios. Casi les hacen volar. Ahí dio un balazo. Al pobre de Imperius. Muy buena por. El equipo de Holy. Sus amigos. Por esa killcita. Y por ese robo de Campion. Recuerden también. Que en Heroes of the Storm. Los campamentos son re importantes. Re imprescindibles. Para la presión. En las líneas. Que puedes llegar a tener. Vale. Por el momento. Se podría decir. Que está. Hasta cierto punto. Intentando. Igualar. Lo que es el equipo de Holy. Sus amigos. Porque si bien por la línea de bot. Van a lograr tumbar. Lo que es una línea. Lo cual les va a salir bastante bueno. Con esto ya. Más que igualar. Ya los superaría. En el control de mapa. Venga. Buena ulti. Por parte de Diablo. Lo aturde a dos. A Silvanas. Y a Imperius. Segadora. Por parte de Sistukov. Buenísima. Que se lo van a cargar. Ya murió. Ya murió. No creo que sobreviva. No tiene el talento nivel 10. El. Lo que es el. Adiós. Lo que es el carasín. Para poder salvar a su Imperius. Venga. Mientras tanto. Por acá. Samuro. Yo creo que se lo mata. Yo creo que se lo mata. La pobre. De Sonja. Finalmente. Si tienes. Ojito. Ese niño. Lo llegó de la nada. Como supermato. Y nada. Ese. Ojito. Cosa de revelar. Samuro. Y este ya murió. Samuro ya murió. Muy bien. Por parte de ese. Taikus. Que se fue el talento ese. De la. Venga. Se intentó hacer un cambiazo. No creo que pueda esquivarlo. Adiós. Samuro. Su espada. Y el pobre orco. Salieron volando. Hasta la Patagonia. Hora de objetivo. Hora del Caballero Dragón. Estocó. Va capturando. El Santuario de la Luna. Papá. Y por su parte. En la parte de top. Sonja. Va capturando. El Santuario del Sol. Pues veremos. Como intenta defenderle. El equipo azul. No sé si lo logre. La verdad. No hay ningún héroe. Que pueda molestar a Taikus. En este momento. Ni tampoco tiempo. Para poder quitarle. Efectivamente. Segundo objetivo. Esta vez lo tomó. Lo que es Cole y sus amigos. Podría ser. La. Bueno. Podría intentar. Podría ser la remontada. Por así decirlo. Porque van perdiendo 1-0. En el global. Así que. Si esta gana Jolly. Nos iríamos a una tercera partida. Para ver. Quién es el ganador. Y quién se lleva los puntacos. Vale. Mientras tanto. Esas son. Ya acabas de escapar por nada. Contra Samuro. Samuro. Con abaturas. Muchas cosas. Está rotísimo. Especialmente. Si tu Samuro es pro. Los revienta. Venga. Van presionando de nuevo. Lo que es Cole y sus amigos. Y les van a meter. Otra vuelta. La fortaleza. Ojito. Si intentan salvar a ese diablo. Otra fortaleza metida. Ahora si tiene control del mapa. Un buen control del mapa. Lo que es Cole y sus amigos. Posiblemente caiga ese diablo. No lo sé. No lo sé. Híjas de. No. Dios mío. Esos estés por todo lado. Acaba de caer Silvanas. Y posiblemente muera. Murió el Imperius. Murió el Imperius. Papá. Shakira. Acaba de escapar. No sé qué hizo Shakira. Ah. No. No. Era el clon de Abatur. Era el clon de Abatur. Se murió el Imperius. Se murió Silvanas. Y aquí. Ojito que el. No. El Samuro. Pensé que no. No papá. No sé dónde lo. No sé dónde lo mandaron el cuerpo. Pero. Se perdió. Pues esta partida. Creo que se lo va a llevar. Cole y sus amigos. Xavier. Sí. Estoy seguro que Xavier es. Cole y sus amigos. Me estoy como. No. Vale. Continuamos en la T. Pero. No se olviden. Que en Heroes of the Stone. Heroes of the Stone. Puede cambiar todo. De. De. De un momento a otro. Es cuestión de que el equipo de Titanium Black. Qué sé yo. Consiga un objetivo. O mate a cuatro integrantes. O tres integrantes del equipo de Cole y sus amigos. Y ya va a poder devolver la presión. Tiene unas Silvanas. Y las Silvanas. Es un héroe que. Es bastante. Útil. Es bastante útil. En la parte de top. Abatú intenta arreglar esta muralla. Con su. B.C. Bueno. Con su. No me acuerdo cómo se llama estos robocitos de Starcraft. Si alguien lo sabe. Por favor díganmelo en los comentarios. Venga. Por la parte de bots. Todo bien. Todo bien. Todo tranquilo. Todo correcto. Y. Holly que se alegran. Así que. Nada. Vamos a ver. Aquí. Si es que logra llevarse una kill. Este Samuro. Intenta llamar yo creo. La ayuda de Abatú. Efectivamente. Pero ya le cae a todo. Ya le cae a toda la topasha. Y. Ojito. Ojito. Que se lo puede matar. No. Con todos los abueros. No puedes confiarte. Así nomás. Así nomás. No. Pero nada. Lo tienen bastante dominado. El equipo de Holly. Sus amigos. El mapa. Por ahora. Van sacando campamentos. Les robaron también el campamento. De los de. Titanes Black. Y pues nada. Cuestión de esperar nomás. Ya ambos equipos. Uy. La ventaja de nivel también. 13 a 15. Quien está más cerca del siguiente talento. Es el equipo de. Holly. Sus amigos. Venga. Mientras tanto. Por la parte de bot. Van presionando un poquito. Y en la parte de todo. Y intentará. Yo creo. Es a Sonja. Pero lo bueno que tiene para escapar. La ulti para escapar. Intenta. Pelear contra los clones. Ya. Yo creo que va a morir. Así va. No creo que se quede. La verdad. No creo que se quede. Obviamente. Tiene que salir corriendo ahí. En verdad. Se encontró un maestro de espadas. No es nada fácil. Y acá. Caeltas y Stokoblo. Van a hacer tranquilamente. El campamento también. El campamento hard. Lo van a tomar. Ya tienes controlado. El equipo de Holly. Sus amigos. El santuario de la luna. Y el santuario del sol. Para poder capturar. Este guerrerísimo dragón. A ver si lo logran. Porque acá. También. Silvanas y. Y el pelón de barra. Se están controlando. Bueno. Están recapturando. Están recapturando. Pero ojo. Lo veo bien difícil. Lo veo un poco desorganizado. También al equipo. ¿Tienes Black? ¿Aortiza? O tal vez sea mi falta de experiencia. No lo sé. Pero. Está un poco difícil. Con Abatur. Obviamente eres un héroe menos. Si bien puede potenciar a otro. Aún así. A veces. Se nota. Se siente la diferencia. De un héroe menos. Lo va a tomar. Taikus. Tichus. Taikus acaba de tomar. El objetivo del caballero dragón. Y esto ya se pone. Bastante difícil. Porque al momento que obtenga. Lo que es. Destruir toda una línea. Entera. Van a ver. Catapultas. Presionando. Y son bastante fregadas. Las catapultas. Si son bastante jodidichas. Y habría que ver. Que pasa. Venga. Por acá. Intentan matar ese Kael'tas. No creo que tenga salvación. Ese diablo. Sale. Sale de la nada. El diablo. Sale de la nada. Para poder salvar. Intentan matar de nuevo. No va a poder. Lastimosamente no va a poder. El Samuro tampoco. Se lo van a acabar eliminando. Esa ulti. Uy. Casi de morir. No sé si fuera la mejor. Pues tiene bastante dominado. El equipo de Polis. Muchos amigos. A Titanium Black. Veremos que sucede después. Hijas de ulti. Por acá. Entra. Adiós. 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 Que la fuerza te acompañe papu. Tres héroes caídos. Y no sé. Y no sé si esto vaya a dar para más. Ojito que se pueden entrar directamente al núcleo. Efectivamente. Con tres héroes caídos. Se puede entrar directamente al núcleo. Y a ver qué tal. Mientras tanto. Por aquí. Ese Karasin. Intenta escapar aquí. Una buena. No va a morir. Karasin. Ayer Karasin. El son ya lo va a matar en cualquier momento. Aquí vamos a ver si pueden llevar una kill. Si llevan. Muy bien pues. Samuro. Que se acaba de llevar a Caeltas. Intenta entrar por la parte de atrás. Mientras. Bueno. Esartazo por parte. Del Imperius. Hijas de hijas de Samuro. Es lo que te enseñé. Papá. No. No puede hacer nada. Ahí es. Bueno. Adiós. ¿Cómo? Ah. Sí. Sí. Bueno. Bueno. Adiós. 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 Ya me estaba asustando. Pensé que lo habían matado a Sonja. Ay. Qué lón de Bracer. Al Karasin. Venga. Samuro. Aquí se va a llevar una buena kill. Una kill ricolina. Al pobre Stokop. Por irse solo por el oscurito. Lo acaba de agarrar. El orco bendito. Ahora sí. Van a venir a robar. Tiene ventaja de tres kills. Tres héroes menos. Eh. Ojito. Se puede dar la Voltis. Se puede dar la Voltis. Porque ya tienen ambos talento de nivel dieciséis. Y si consiguen llegar al veinte más antes. O seguir dominando la partida. Podrían. Dar la Voltis tranquilamente. Esa Silvanas. Yanaxe. Parece que quiere tomar el campamento de bot. No. Se desanima. Se desanima. Mientras tanto. Samurete. El ojete. Peterete. Va sacando lo que son los campamentos. Hijas de. Mira. Mira. Esta mina de experiencia. Mira tanta experiencia ahí. Que no sé de quién será. Vale. Ambos equipos ya empiezan a rotar. Reviven los cinco equipos. Bueno. Falta siete segundos para Stokop. Pero ya van a estar completos. Nada. Aquí se viene. El baiteo. Adiós Silvanas. Adiós Silvanas. No sé si logre escapar esta Silvanica. Venga. Muy buena. Muy buena salida. Muy buena zafada. Ahora sí. La cosa es. Se salva. Se salva yo creo. El amigo caracho. Le va a meter ulti. Efectivamente. Le va a meter ulti. Y acaba de salvarse tranquilamente. De la. Ultimate. Del Kame Kameha. Del. Del Kaitiña. Ojita. A ver. Cómo desempeñan las cosas ahora. Porque si van perdiendo por dos niveles. Aún hay chance de ganar. Aún hay chance de ganar. Es cuestión de que. Simplemente se pongan las pilas un poquito. El equipo de Titanium Black. Y. Y pueden dar vuelta a la partida. Pueden dar vuelta. Venga. Aquí van a intentar hacer un baiteo total. Esa. Esa Sonja. Intenta escapar por ahí. Y le va a caer. Le va a caer. Y ya murió. Ya murió. Aquí solamente Silvanas tiene que inutilizar la estructura. Adiós. Adiós Sonja. Entre cuatro papá. Entre cuatro la pobre de Sonja. Lo dejaron en silla de ruedas a la pobre. Pues nada. Mientras tanto el equipo de Holly intenta venir a ayudar acá. Sustín casi llega ese parásito del Stukova. Las Silvanas que estaba recaleando a su base. Para poder defender yo creo la parte de bot efectivamente. Mientras tanto Imperius y Samuro tienen que rotar. Tienen que limpiar rápido las líneas. Y poder controlar nuevamente lo que es el objetivo de abajo. Porque esos segundos importantes que perdió Kael'tas. Podrían haber servido para el objetivo. Nada. Cuando ya lo tome Kael'tas lo van a perder acá. Cuando tomen el Santuario del Sol lo van a perder el Santuario de la Luna. Y pues nada. Un héroe menos. 15 segundos para que salga Sonja. Oportunidad perfecta para que Titanes Black pueda buscar otra kill. Robar campamento. Presionar y hacer un montonazo de cosas. Eso sí. Sin morir. Porque el momento en que mueran ya está perdido la cosa. Al tener una línea totalmente expuesta hacia el núcleo. Tranquilamente si pierden una TF es para que el equipo de Holly entre hasta el fondo. Y los machaca. Y los machaca. Aquí intentaron gankear a lo que hace ese Diablo. ¡Papalo! Diablina se equivocó. Intenta agarrar Silvanas. Intenta meter ahí empotrarla contra el muro. Pero no puedes. Imperius comiendo todo el daño. Es Silvanas que se va a cumplir. Imperius no te está vendiendo. Ah no. Era el clon. Era el clon. Era el clon que estaba comiendo todo el daño. Dios. Pincha baturas. También engañó. Ahí utiliza el Thor. El Tychus. Un poco tarde. Yo creo que era un poco tarde. Desperdiciado el Thor. No hay donde pushar. Aquí Máximo podrá limpiar las líneas. Pero la batalla salió bastante bien para el equipo de Titanes Black. Y eso que gastaron todos sus ultis. Le quedó la ulti nomás de Silvanas. Oye, oye. No, está mal. Está mal. Está mal. Porque acabo de tinsar el Odin y el Tychus. No, no. Está el contador. Ah, no, no. Sigue tinsar. Sigue tinsar. Vale. Aún se puede. Aún hay speedruncer para el equipo de Titanes Black. Aquí van a intentar obviamente. Ver. Formular alguna estrategia que les permita esta ventaja. Samuro aquí va a intentar presionar la parte de todo. Quiere intentar. Bueno, aquí si lo mete. Este de Fortaleza va a tener algo de ventaja. Pero. Ojito que se acerca todo el team enemigos. Tú no vas a por acá. Puede escapar tranquilamente. Dime que te escapas. Dime que te escapas. Chicos. Y se salió. Sonó para esta copita. Se salió. Y me hace tremenda. Tremenda mamadica. A todo el equipo de Holy. Y sus amigos. Pero se va por la torre. No, no. Se va a quedar acá. Se va a quedar acá. Sí. Se queda acá. Mientras tanto el equipo de Holy. Intenta capturar todo lo que es el Santero del Dragón. No van a poder. Porque el Santero de la Luna. Ya. Lo tomó. Titanes Black. Y todo esto. No lo están dejando. Y también el Santero del Sol. Mientras va limpiando ya ambos equipos. Con el talento. Heroico. Mejorado. Bueno. El talento nivel 20. Donde puedes mejorar la habilidad heroica. O escoger entre otras habilidades. Que son bastante buenas también. Extremadamente buenas diría yo. Es cuestión de ver. Ahorita las cosas están súper tensas. Y se puede cortar hasta con un cuchillo del aire. Que los divide ambos equipos. Porque en cualquier momento que se enfrenten. Y que hay una pelea así definitiva. Como se dice. El equipo que salga ganador. Ya la va a tener fácil. Porque si a Hortita la gana el Caballero Dragón. El equipo de Titanes Black. Ojito que se viene la TF. Si lo gana el Dragón. Puede meterse por top. Y a núcleo. Y a GG. GG. Y si lo gana el equipo de Holly y sus amigos. Igual. Por bot. Y directo al núcleo. Y GG. Ulti por parte del diablo. Desperdiciadísima. O menos que haya querido. Conver con alguien de acá. Lo cual no le dio mucho sentido. Pero. Desperdiciadísima. Uy. Ensartada para el diablo. Y se está comiendo todo el daño. La flecha negra. Entra Sonja. Logra salir de ahí. Saburo. Esa Sonja con poco de vida. Ese diablo también con poco de vida. Le mete. Y adiós. 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 Silvanicas. Dios. Pensé que sobrevivía con el espíritu ese de aguantar de Karasimi. Se van a llevar posiblemente al Taikus. Adiós. Taikus. Una kill para cada equipo. Posiblemente se venga la segunda kill por parte del equipo de Titanium Black. Que se acaba de matar a la pobre Sonja. Buen fogonazo por parte de Xavier de ese Caeltas. Pero no. Creo que no va a ser suficiente. El equipo de Titanium tiene cierta ventaja. Samuro al sacar los clones da bastante presencia en el mapa. Y puede anular incluso lo que son las bombas vivas. Como acaban de ver ahorita. Por nada. Aquí hoy la van a disputar. Saca Shakira la ulti. Se viene doble imperio. Y papá. Doble imperio. Se ensartaba para ese pobre Pirael. No sé si logre escapar. Bueno acá. Están enfrentando el Shakira. Le está haciendo focus al Caeltas. Lo cual es bastante bueno para inutilizar su daño. Adiós. Diablo. Que la bueno te acompañe. Y nada. Lo devuelven al interno al pobre Diablimi. Diablimi. Calzonzini. Se suicida lo que es Shakira. Pero no importa mucho. Aquí en la parte de top el mercenario. Bueno un hito. Un maguete. Va presionando. Y como les digo. Esta batalla. Posiblemente. La gane titanes Black. Ojito. Hay dos héroes muertos. Pero bueno. Ya van a revivir. No falta mucho tampoco. Va a intentar igualar yo creo la condición de partida. Ya que si mete esta fortaleza. Estarían igualados por la línea de mid. Solo faltaría meter la línea de top. Y tendrían igualado el mapa. En sí. En sí tendrían igualado el mapa. Pero ese Tychus le baja demencialmente al pobre caballero dragón. Que se la come todas las balicas. Se come todas las balicas. Mientras tanto por la parte de body intenta presionar un poquito lo que es el equipo de titanes Black. Conseguirle igualar. Este fuerte ya va a caer igual. Los Minions se encargaron de eso. Los Minions se encargaron de destruir eso. Y Ojito que está casi igualado el mapa. Venga el caballero dragón. Intenta escapar ahí. Ojito. Que Diablini. Que Diablini lo mató. Dios sabía que al Caracín lo iban a matar. Es un Caracín. Intenta salvarse. Intenta salvarse Caracín. Hace todo lo que puede. Logra salvarse parecer. Logra salvarse ese Caracín. Con la venida. Dios mío. Acaba de sucher todo. Uy. No papá. No, no, no. Al día lo hicieron pepa. Lo hicieron pepa al diabo. Va a caer Stukov. Va a caer posiblemente ese Tychus. Y mire ese. Adiós Tychus. Adiós Tychus. Adiós. No. Cuadra aquí. Cuadra aquí papá. Cuadra aquí. Easy Pitsi menos Squizzi. Dice el equipo de Titanes Black. Se lo reventaron a todos. Y ese Caracín. Dios mío. Está bendecido. Por la calva. Porque el tipo no murió en dos ocasiones seguidas. Ahora sí. Se va a la ofensiva total. Ofensiva total. Por parte de Titanes Black. Tiene la ventaja de usar esas silvanitas. Que van a meter. Y un Samuro doble. Samuro Papachakia. Y Chincuta. Doble Samurete. Que se van a meter hasta el fondo de la base. Para. Yo creo terminarla. Porque son 30. A ver. El héroe más próximo es Diablo. Con 22 segundos. Pero. 22 segundos aquí. Que te van a cortar la vida total. Se va entrando. Va a entrar directamente. No sé si irán a por núcleo. Parece que quieren estar marcando núcleo. Pero no se deciden. Sí. Van a ir por núcleo. Van a ir por núcleo. Y se caen. Tienen que hacer lo posible. Por intentar ganar tiempo. Por lo menos unos 7 segunditas. Hasta que salga Diablo. Y también pueda ganar algo más de tiempo. Ese calvo. Ese calvo. Papá. Lo como. Se salga. Ese calvo. Y nada. Escapa. Escapa. El equipo prefiere dejarlo. Le quitaron un poco de vida. 86%. Y están igualados hasta en el núcleo. Papá. Están igualados hasta en el núcleo. Ahora sí gente. La cosa se puso intensa. Súper intensa. Porque están igualados. En la parte de Bo. Tienen dos torres. El equipo de Holly. Y el equipo de Titanes. Tienen la parte de Top. Igualmente. En la parte de Mitch sin torres. La parte de Bo sin torres. Uno aquí. Uno acá. Y está igualadísimo. Igualadísimo. Hasta en el. Bueno. Ahora ya no tanto. Por lo de los núcleos. Pero estaba casi igualado. Hasta con los núcleos. Uy. Qué jodido la cosa. Qué jodido. Titanes Black. Está haciendo el milagro de la vida. Señores y señores. El milagro de la semana. Del mes. Para poder dar vuelta a esta partida. Porque si la ganan ahora Titanes Black. Ya se va a los puntos. Ya. Ya no hay otra tercera partida. Holly tiene que hacer lo posible ahora. Por. Remontar esta situación. Tiene que hacer lo posible. Venga Holly y sus amigos. Van capturando el santuario de la luna. Mientras tanto. Por la parte de Top. El santuario del sol. Por el chingudo. Y. Venga. Es un nombre tan difícil. Por favor. Venga. Vos equipos. Yo creo que se van a empezar a agrupar. Caminar solo acá. Ya es. A este punto de la partida. Ya está. No es muy recomendable. Eso sí. El equipo azul. Titanes lo tiene mejor visto. Por así decirlo. El mapa. Que se van a ir a meter. Intentar presionar. Y meter de una vez por todas. Esta fortaleza. Que se encuentra a menos de la mitad de vida. Y ya se dio cuenta. Holly. Ya se dio cuenta. Holly. Pero un poco tarde. Porque van a intentar llegar. No sé si logren llegar hasta eso. No les conviene pelear aquí en el puente. Es bastante cerrado. Beneficioso para el Caltiña. Y ojito que ese Samuro. Ese Samuro lo ha agarrado el Caltiña solo. No. No está tan solo. No está tan solo. No está tan solo. Pero. Pero. Osito. Osito. Oye. El cambio de clones. A tiempo. Y aquí arriba acaban de matárselo. Bueno. Acaba de caer Diablo. Y acaba de caer Silvana. Estamos de equipo. Samuro. Samuro. Papá. Samuro lo hizo. Samuro lo acaba de matar. A ese Kaitus. Y Samuro logró bastante tiempo. Ojito. Creo que en mi pie de la partida. Podría ser esta vez Samuro. Si es que la ganan. Se va a llevar Samuro. Así. Samuro. Adiós Kaitus. Que la fuerza de compañeras. Volar ahí de un espadazo. Gira como trompeta. Como trompo. Mejor dicho. Y nada. Se van a llevar a Ojito a esa Sonja. Adiós. Que regrese con el rey Xanime. Y GG. GG. Dio la vuelta del milagro. La partida. Daniel Black. Dio la vuelta totalmente. La tenían reperdida. Debe estar flabeando. Ojito. El equipo del Poli. O puteando. Bueno. Fue buena partida. Fue buena partida. Muy 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 buena partida gente. El equipo azul gana. Venga. Nos quedamos con esta. Imagen. Aquí pueden ver los talentacos. Y el MVP de la partida para mi Samuro. Ahora si es Samurete. El MVP de la partida. Juego bastante bien. Ojo que el Karasín también. Logró hacer buenas zafadas. Bastante agresivo. La composición de Titanes Black. Y el Karasín se fue de daño. Como pueden ver. La curación. Hay esta diferencia. Pero sumando a estos dos. Supera también lo que se estucó. Así que. Nada gente. Espero que les haya gustado. La partida de Titanes Black. Contra Holly y sus amigos. Ganador Titanes Black. 2 a 0. Y nos vemos. Son partidas de la HLL. Así que no se olviden. Seguir a la HLL. A Karnos. 360 por Twitch. Donde transmite las partidas de la HLL. Los sábados y domingos. Se despide su jefe de guerra. Ufkark. El señor del Nexo. Y nos vemos. Hasta las siguientes partidas. Adiós. Subtitulado por Jnkoil 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 Jnk selfi. Gracias.